Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente Sinfónica por dentro busca la punta. Por fuera se ubica segundo Deleite. En el tercer lugar, muy cerca, ha quedado el mejor. Recorrido los primeros 200 metros, ha quedado Deleite con un pescuezo de ventaja. Segunda Sinfónica, en el tercer puesto, el mejor. En el cuarto lugar, pasando por el medio, Al Jalil. Más atrás viene ubicándose Aliento. A continuación ha quedado Janbert. Más atrás lo hace Sombra Gris. A continuación, Nórdico. Último Cerro de la Paz. Ingresaron a los últimos 900. En la punta ha quedado Deleite. Mejora el mejor para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Sinfónico. En el cuarto lugar, marcha pasando por el lado de afuera, Al Jalil. Luego Aliento, Janbert, Cerro de la Paz, Sombra Gris. Ingresaron así a la última curva. Es Deleite la que marcha en la punta. Segunda Sinfónica. En el tercer puesto, el mejor. En la recta final, Deleite, marcha en la punta. Segundo, el mejor. Tercero, Al Jalil. En el cuarto lugar, muy abierto, Cerro de la Paz. Faltando exactamente 200. Al Jalil entró a dominar. El mejor que pretende regresar por dentro. Último 100. El mejor, un pescuezo de taja. Al Jalil en el segundo lugar. El mejor primero. Llega la meta. Segundo, Al Jalil. Tercero, Aliento. El cuarto lugar para Cerro de la Paz. Luego finaliza Nórdico. A continuación, Janbert, Sinfónica. Más atrás finaliza. Sombra Gris gana la segunda carrera del programa. El número 11, el mejor. Con Martín Chuan.